Igual, eso es lo que hace que amo mi trabajo. ¿También traemos otro ejemplo? Por ejemplo, en este muchas veces lo que tratamos es englobar todo lo que es Heart to Network, ¿no? Todas estas propiedades. Entonces, cuando alguien surgiera una idea, empezamos de, ah, recuerdo que aquí era como estar escapando de alguien, ¿no? Entonces, yo dije, yo recuerdo haber visto eso en algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente. Entonces, me acordé directamente del visto de Bextra, y entonces le dimos ese valor agregado, ¿no? De que estén con su con su vestimenta de fluke y de demencia, ¿no? Y queda muy bien. O sea, funciona y es un es una forma de juntar el mundo de Vilanos con la otra de Bextra, ¿no? Entonces, para mí es un este, un honor porque igual, cada vez que salen los, los, los videos de orientación, nosotros estamos viendo sus respuestas, sus comentarios y para mí es igual, saber de que todo, todo el trabajo vale muchísimo la pena. de que hay un concept de universidad que yo... donde iba a llevar serenata a Blanca, y Blanca le echaba a salir encima. Fue como también nos dio esta oportunidad de explorar cómo viven ellos un poquito, ¿no? También, en nuestro día a día, y cómo cómo se llevan uno con el otro, toda esta parte. Igual, las escenas de live action que nos encantan, fue... y al firmar, efectivamente, dejamos algunos, algunos amigos de estas. ¿Aquí, detrás de cámara? Justo ahí. Bueno, se preparó el set para cuando Demencia quema la flu. Obviamente, Demencia es muy descuidada, entonces, si no había preparativos como el trapo y el agua, se iba a hacer un desastre. El extintor. El extintor, sí. Había que... que cubrirla también. Y el trato, que no está en la escena, ¿no? Claro, el trato, pues si... se le aloca la hormona de ella. ¿Modir? Ahí hay otra que creo que que sea la hormona por ahí, por internet. Pero sí, es justo esa parte. Y, otra cosa, que es los villanos nuevos, que me emocionaba Bengis. Por ejemplo, aquí tenemos, los shows finales de la salida. Y no sé, aquí, ambos, ¿tú puedes dar un poco de cómo fue toda esta parte de los villanos como Maura Sagan? Bueno, este... La verdad, siempre, en la parte de Clean Up, cuidamos mucho, mucho, que todos los personajes siempre se vean inmoded, que se vea limpio, e incluso también cuando adaptamos a otros estilos, nos ponemos a estudiar, este... cómo se ve la línea de los shows, para que... porque puede estar la animación bien, pero si en Clean Up no está ajustada, se ve como rara. Entonces es como ver todas esas cosas. y de los personajes originales, así, pues es... limpiarlos y revisarlos, que... que... que estén fluidos, se vean muy, muy bien. Porque hay un esfuerzo de diseño y de... todos tienen una historia y personalidad que se tiene que ver reflejado en los personajes y en cómo se ven y se mueven. Entonces, pues ahí se pueden crecer. esta... rara. Y... pues sí, todo, todo, todo tiene... pues partes como delgaditas, gruesas y así, para... para que se vea, pues, más atractivo. Y... y... pues... Y en la cuestión de los estilos, de otros, ¿sabes lo que pensamos como nosotros? Pues sí, es mucho, mucho, mucho investigar, y... y pues sí que... ah, pues no, es que aquí se ve muy delgadito. Entonces, es como subirle. Y a veces ya está hecha como... todo el archivo y dices, ay no, es que se tiene que arreglar esto y se regresa y se tiene que volver a hacer. Pero todo para que quede, pues, excelente y... que sea muy, muy disfrutable. También, pues... por ejemplo, Benji también me ayuda como... en la parte de eso de que sí se ve en el estilo y que no contraste con los fondos ni que... y que sí sobresalga bien. Sí, mucho... Mucho es de... también encontrar este balance, ¿no? O sea, tratar de dar contenido nuevo así como contenido antiguo, o sea, que genera una monía para que... todo el... todo el video se sienta... agradable y sea disfrutable, ¿no? Entonces, eh... bueno, realmente, eso fue muy divertido cuando empezamos a animar los... los... esos nuevos personajes porque... en los... en las pequeñas apariciones que habían hecho los videos de orientación tenían una personalidad, ¿no? Entonces, ahora fue darles vida a... a esos pequeños personajes como tal Phantom que era como un creído... chico fresa, no sé, ni rey ahí extraño. Bueno, así, que siempre se ve como... este... aburrida... o sea, como... es muy floja y entonces... eh... jugar con las personalidades y animarlos que es... es... es muy... muy gratificante ver... de cómo pasa de... de una imagen a... ya... algo totalmente diferente porque aquí ya sabes lo que es el personaje, cómo es... cómo se comporta, ¿no? y eso es muy... muy... Bueno, aparte también tenemos... o sea, regresando a la parte de cómo inicia y cómo termina, desde algunos ejemplos para que nos viera desde... o sea, cuando se creó el animatic y cómo ya salió en YouTube. Hemos es... No haremos nada, doctor. Su misma competencia será su condición. Ya puedo verlo. El final de Aku caerá sobre él como si su reinado nunca hubiera sucedido. Este... ¿Qué? 505. No hay tiempo para explicar, pero tenemos que detener la demencia. ¿Bau? ¡Bau! 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 ¿Caminos? ¡Ja! A donde vamos no necesitamos caminos. ¡Ja! 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 En efecto, Aku merecería un castigo. Postumamente. De hecho, no. No sé... No sé cómo salió su destino desde el momento en que mandó al Samurai al futuro. Pronto, doctor, se dará cuenta de que todo por lo que Aku trabajó tanto tiempo se esfuma como si nunca hubiera sucedido. ¡Ja! Parece que esta chamaquita está haciendo estragos en el tiempo Tienes razón, hija, no luce tan peligrosa ¿Cuánto daño puede hacer una chica ponquera? Ahora un paso que estoy trabajando ¿Y el 4? ¿Por quién es? Demencia, te me bajas de ahí en este instante Chacabaldriada, no me hagas ir por ti Intérralo ¿eh? Niña insolente, ahorita llegando a la casa vas a ver Claro que está todo controlado Entonces como veinte, hay mucho avance, ¿sabes? Es insolverar completamente la broma Para que sea mejor, para que esté mucho más rica para que no sientas ese algo o algo que digas tú, bueno, entonces tuvimos varios de esas no sé si tenemos otro ejemplo igual número uno número dos desperdicio total de beneficio de miembros y número tres unos niños no pueden hacer el trabajo de un adulto y así queda demostrado que a pesar de todos los beneficios que le ofrece el ser miembro de Black Heart Organization no le garantizamos que usted se vuelva más inteligente sin embargo, si le garantizamos el cumplimiento de todos los servicios contratados y por eso solo hay algo de lo que debo encargarme justo ahora hemos recuperado el pastel, está a salvo, aquí tienen y ahí se ve sin embargo, si le garantizamos el cumplimiento de todos los servicios contratados y por eso solo hay algo de lo que debo encargarme justo ahora como prometimos recuperamos su pastel sin un solo dedazo gracias por su compra ¡ay, se me olvidaba! si quieren su pastel de vuelta solo tienen que no perder el tino y romper su tino y así fue como mencionado y al final todavía porque si los individuos que en lugar de difuquera eso, flu, se echara las... El dale, 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 no pierdas encima, pero todo ese proceso de evolucionarlo y ver cómo hacer un punch-up es muy importante. Ahí justo en los guilletas lo perdimos mucho. Incluso cómo reacciona Flu, por ejemplo, en el primer ejemplo, pues era un bonachón. Y decía, sí, adiós, ahí se ve. Y aquí se veía más tétrico. Es más creepy, es malo. Eso es Flu. Algo que siempre crece bastante en los guilletas es que al principio se plantea una idea, pero mientras cada proceso se está realizando, hay varios que tienen su mando. Dicen, ah, pues estaría más padre que hiciera esto, a decir a lo otro. Entonces así va como desarrollándose para que al final quede mejor. Pero también, pues la parte de voz aporta bastante. Entonces al final es un trabajo muy completo. Pues realmente todo el tiempo se está iterando y iterando y iterando en cada parte del proceso. ¿Cómo puede ser más chistoso? ¿Cómo puede ser más chistoso? ¿Cómo puede ser más chistoso? Desde el primer concepto hasta en la misma cabina, como dice Adam, que dices, oye, hay un nuevo chiste aquí. ¿Entra? Sí, entra. Venga. Así es. Entonces, bueno, también mucho, en la parte de audio ayuda mucho, este, o sea, Pepe es súper fantósísimo. Es una imagen de mueble, es muy creativo, la verdad es que aporta muchísimo. Luego muchos de los de las espécies, así como de la nada, yo, aparte de su famoso grito ahogado. De que, yo no lo puedo hacer por ahí, mira. Este, o sea, tiene muchos chistes que aporta. Pero sí, efectivamente todo el proceso es un cambio constante, es un cambio constante genial, ¿no? Entonces, y bueno, el ganador, que tiene mucho en los comerciales, ya tenemos algunos de los ejemplos que le dar aquí, como todos estos utensilios blaca, ven que blaca, también fue un reto, pero fue muy divertido, por ejemplo, este sí fue como tomarlo de un episodio de Chines Poderosas, y nada más ponerle un nombre que sea el cubrecolas, pero hay otros que son más, como por ejemplo este, que es la cabeza de Quetzalcóatl, que ya se pasó la promoción porque solo duraba 24 horas, no la aprovechaba. Entonces toda esa parte de jugar con el, porque por ejemplo en el mismo capítulo nos dieron la cabeza de Anubis, que transformaba a los personajes en perros, entonces dijimos, bueno, ahora, como nosotros con nuestra cultura de Chines, entonces ya se fue la cabeza esta, y como es blaca, pues no los convierten en perros, sino los incineran. Entonces fue mucho jugar con eso, ¿no? Y no sé si tenemos algún ejemplo de eso, o tenemos... Ah, perfecto, entonces creo que eso lo cubre por ahora, no sé si quieran hacer ahora preguntas y respuestas, algo que les haya gustado, o que quieran preguntar, o... Si se hagan ya al público, es el momento uno, orientación en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si alguien tiene una pregunta, ¿cómo piensa? Y, a ver, empecemos... Bueno, más que nada, no es una pregunta, sino una felicitación a todos ustedes. Cuando salió... Cuando empezamos a salir todos los episodios, yo los pasé a mi hermano, me pareció la pena, y luego de ahí mi mamá pasó a verlos, y junto con mi mamá y mi hermano y yo empezamos a sacar puras teorías, y lo que me encantó es que también lograron buscar a mi mamá que... nada que ver con las caricaturas de ahora, no me gusta. ¿Alguna? Así que pues... Felicidades. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay un gran honor de los que hay beneficios de ser víctor de Blanca, que es sacrificios humanos? Muchas gracias. A ver por allá Demencia El diseño antiguo que tenía Si quieres la Y la repetimos No sé si sea spoiler Pero de la serie Cuando la saquen se va a tratar Después de los videos de orientación o antes En una línea temporal Pues los videos de orientación Realmente son como Una especie de De seguimiento Mientras que pasa Por ejemplo lo de los cortos de la fase 2 Entonces es una de que los graban Se supone que los graban Todos los Como al Al hecho y todo Pero a veces tienen problemas entre ellos Como que a veces se roba la cinta Como que no se hace algo Y a veces no No lo sacan Como tal cual Junto con la historia Pero el punto es que sigue La trama de la fase 2 O sea Mientras Black Hat Trajan los comerciales El reformer O Demencia El guante Y todo eso Los videos de orientación Son una colección Aparte Solo para villanos Que de alguna manera Tuvó campeón Y los está publicando Entonces Justo eso Va al mismo Al mismo ¿Alguna otra? ¿Estás listo? ¡Aaah! ¡Hola! Hola A ver allá ¡Ay! ¡Tengo de nuevo! ¡Aah! 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 ¡Hola! Hola Sí, Julio Muchas felicidades Es increíble Es una inspiración Yo tengo una Dos preguntas rápidas Creo ¿Cómo es que salen en tiempos con esta constante evolución del guión y de irle agregando cosas? Porque los tiempos son limitados y aún así animan. Y la otra pregunta es el impacto que han tenido de manera global. Porque yo conocí a una chica de España y vi un sketchbook y vi fanart de la serie. Y le dije, ¿sabes que esto es español? Digo, ¿mexicano? Y me dijo, sí, me encanta. Y he visto que hay repercusiones no solo en México. Entonces, ¿cómo han visto eso? Pues en la parte de tiempo, siempre está considerado como el tiempo de producción. Y el enriquecimiento siempre viene, es donde caiga. Así que donde caiga. Y obvio, todo lo ve Joby y me parece que también Jaime, ¿verdad? Y para ver que no nos pasemos tampoco la mano con cosas muy grippies. Y al final, o sea, el enriquecimiento tiene que ir siguiendo esta etapa. Sí hay algunos que necesitan un poco de tiempo extra. Por alguna fase, por ejemplo, el de KND, necesitaban plantear bien tu idioma, tener una despedida de todo este formato y así. Pero, por lo general, todos están considerados para que salgan en un tiempo y se van creciendo conforme avanza. Entonces, es como que estás armando un arbolito de Navidad en un coche. Entonces, es como mientras vas a caer en el coche, ahí me pasamos el arbolito de algo así. Y en la otra parte, es muy grato. O sea, es muy bonito ver que viene, que hay fanarts de todo el mundo. O sea, de Japón, de Corea, de España, es sumamente bonito, ¿no? El ver, luego hay unos cómics de coreanos con blackhack y demencia. No entiendo nada, pero creo que están súper bonitos. Porque, pues, aparte, se ven como, ¡A mí! Pero... ¡A mí! Gracias. Este, quería saber, mi pregunta es, este, si tienes algún consejo para pitches y para Biblias de pitch también. En tu opinión, ¿qué es como que el enfoque que debería tener una Biblia? El enfoque que debería tener una Biblia es, para mí, al menos, por ejemplo, yo lo que en la Biblia de villanos lo que intenté hacer es que expresara el mundo y los personajes lo más claro posible, sin tener que dar un show gigante de miles de páginas. Pero, a ver, para eso es mucho como, como el, el ver bien qué es lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, este, Blackhack y 505, que son opuestos completamente, no funcionan entre sí, tal, eso. O sea, que eso son como las llaves para contar historias en el futuro. Eso es lo que yo me, me, me enfocaría en, en una Biblia, ¿no? Y, este, y sobre todo, bueno, a mí, a mí, en persona, me gusta hacer mucho más visual, no tanto texto. Entonces, lo que más pueda yo expresar en dibujo, lo expreso mejor en dibujo que en texto. Entonces, esa sería como mi, mi recomendación. Agregándole un poquito, eh, ya que yo soy el que revisa las Biblias. Soy el guardián de la puerta. Realmente, cuando, cuando algo llega a mi, a mi inbox, este, en lo que, en lo que nos fijamos, es, se entiende sencillamente como cartoon, esto es muy específico como cartoon, hace reír, si no hace reír o no es para cartoon, eh, que, que, que la información esté clara, que tenga una perspectiva única, vamos a, ya se han contado 200 historias de una pareja, dispareja, pero, ¿dónde está la historia, eh, de, el jefe de la agencia de supervillanos que, que está limitado por sus secuaces incompetentes? Este, no, es como un poquito más nuevo. Eh, entonces, que haga reír, que tenga una visión única, que se entienda sencillamente y definitivamente, eh, que se vea, o sea, si, si, si tiene mucho texto, va a ser como, como una, una debilidad porque quiero ver la, la dinámica, al final del día somos un medio visual y, y quiero ver la dinámica de lo que me estás proponiendo, visual, si hay pruebas de animación, suma, todo suma, todo suma, eh, pero básicamente eso es como lo principal. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si a la placa le diste esa pregunta, pero, bueno, a ustedes, ¿cómo se les ocurrió lo de la página de Buenos Aires? No, no sé tampoco yo de qué hablo. Pero, si fuera, o sea, una página extraña, puede que fuera como viral o complementaria a algo, se me hubiera ocurrido porque, pues, me gustan muchas cosas como raras de hilar cosas de todos lados y que puedas investigar. ¿Cómo fue? Que si, casi tomo las de la de Spots. Como, fíjate que, eh, en ese aspecto no la, no lo, no he visto tanto como se construía ese mundo de, de Cyphers. Entonces, pero sí, supongo que, porque mucha, mucha gente lo, lo, lo menciona. Acá, más bien, como que, eh, mi inspiración fue, sobre todo, un poco la Guerra Fría, por como, o sea, leyendas urbanas y así de la Guerra Fría, de como, cosas así de que metían códigos como en lugares y, pues, no hubo una página, pero a lo mejor era como una cantina, o, o sea, no sabías que ahí ibas para agarrar códigos, pues así, o libros de misterio, todo esto, este, este juego que siempre ha estado de organizaciones secretas, Entonces, sí, eso fue como sería lo que me daría una esperación de que alguna página sí existiera, pero no estoy diciendo que existiera. Gracias. Hola, tanto de bien. Ya soy una gran fan tuya. Quisiera preguntarte dos cosas un poco rápidas. Bueno, todos sabemos un poco de la historia del antepasado de Flu, como qué fue Chiloto antes y todo eso, pero no sabemos nada de placas, entonces yo quisiera saber de dónde todo viene y de otro mundo. Y me hicieron una pregunta, es también un poco relacionada con la página, que como hoy va a salir otro nuevo video, es de que si esta vez se va a abrir el reporte 726584. De nuevo, no sé de qué están hablando, no entiendo, pero Black Hat no me permite decir su origen, no me lo dejan decir en absoluto, es muy secrecivo, me observa a cada momento. No es peligroso, es el calor, pero no puedo decirlo, pero sí sé que los que tengan buen ojo y los que sigan unos pasos de wild en específico pueden llegar a darse una idea bastante sólida de que podría ser Black Hat. Y seguramente, si yo veo la página, probablemente sí revelaría algo en cuanto se termine en una etapa específica. Entonces, si lo tuviera, si lo tuviera, no sé si lo tuviera, no sé si lo tuviera, no sé si lo tuviera. ¿Cuándo ver? Bueno, yo quería presentarles más que nada en cuanto al proceso de, desde el inicio, bueno, ¿cuánto tiempo les da más o menos Carbon Network para hacerlo como los cortos de Internet? Así porque a veces tienen como un Warburton, tienen que hablar con él, o tienen que hacer como adaptaciones de las caricaturas. Entonces, eso sí, además de que la animación es muy fluida, eso toma bastante tiempo. Entonces, si quieres ver más o menos, sí le dan un límite así de meses por cada corto, o si es como todo ese tiempo para sacarlos todos, o... Pues, el estándar de general, como lo que... Pero bueno, siempre oscila, digo, o sea, nunca es exacto en esto de los videos de investigación, ¿no? En los cortos, cortos, yo tengo un poco más generalizado, pero en esto es en específico como justo. La propiedad es una que no conocemos al 100% porque tenemos que estudiarla, porque es muy diferente hacerlo de Combat a cuando le decimos de Steven, ¿no? Entonces, este, como siempre oscila por ese factor de cambio que es el show que estamos analizando, no hay una concreta, pero por lo general el estándar que tenemos siempre, como, ah, bueno, pues ya sabemos que o es menos o es más, es como un mes. Sí, realmente dentro del departamento de producciones originales, antes de empezar a formalizar cualquier proyecto, así como hay una etapa de preproducción para cada corto, hay una como preproducción del proyecto completo, y nosotros siempre le vamos a decir a los creadores, oye, ¿cuál es el tiempo que tú necesitas para hacer esto con la calidad que a nosotros nos gustaría que tuviera? Pues obviamente sabemos un poquito y si nos dices, no, mira, este corto de 15 segundos va a tardar un año, pues decís, no, que si me hace que me quieres ver acá, pero para nosotros es importantísimo el bienestar de nuestros creadores, pero para nosotros es importantísimo que ellos establezcan sus propios tiempos dentro de lo razonable, y ya en esa etapa es cuando el estudio dice, ¿sabes qué? que sí podemos sacar esto en un periodo de un mes, por un periodo de tanto, y ya nosotros desarrollamos las estrategias de salida para el producto en base a los tiempos acordados ahí, y entonces como siempre lo más importante es que el estudio marque sus propios tiempos y que cuide mucho su bienestar emocional y físico. ¿Terapia? ¿Te plasta con que decís yo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ella? ¿Es aquí o...? ¿Es aquí o...? Sí, es aquí. Sí, así es. 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 Sí. Sí, así es. Sí, así es. Para tu creación de personajes, o sea, están súper chidos, ¿de dónde naciste, de dónde te inspiraste? Los principales son más como los nueve. Sí, los principales. Los cuatro principales son una especie de combinación entre gente que yo conozco o conocí, un apartamento de mí, de mi vida, de lo que he aprendido ahorita, y como referencias o homenajes a clichés de villanos. Por ejemplo, Blaha es como el villano... como James Moriarty, de Sherlock Holmes. Es como este empresario con una organización secreta que es como siempre tras las sombras, van calores a él, actuar, actuar por él. Y tiene, de hecho, el mismo nombre Blaha, viene de un término que se usaba antes en cinematografía, cuando estaban los westerns, y era todo en blanco y negro. No había diálogo para distinguir al malo y al malo, el vaquero bueno tenía un sombrero blanco y el malo un sombrero negro. Entonces, en Hollywood se lo veo como a los villanos y se decían Blaha. Serían Blaha. Y Blaha, ¿quién va a ser mi Blaha? Entonces, ese es de donde vino su nombre, incluso, y el que tenga el sombrero, entonces, como un villano antiguo. Demencia es más el villano tipo caótico, ¿no? Como, no sé, el Joker, o eso es así. Entonces, como que no... Hola, hola, fan. Hay un libro que me basa mucho también para Demencia, que es de una fan, como un escritor, Sienna Misery, que está jugando. Hay una película también. Este, justo como... El estilo... Fluges, el científico loco. Frankenstein, ya sabes, intentando hacer cosas que no debería, jugando a un ser de oro y todo eso. Y Five of Five, pues es el henchman, el canchanchan brutito, que no porque sea tonto, sino porque no está en su corazón ser malo. Entonces, no lo va a ser nunca, pero también no va a dar, va a darlo todo sin ser malo, por complacer a Blackhack y a Blue, ¿no? Pero no están en su naturaleza, entonces, es como... De ahí viene el... Los, los principales. Ok, gracias. Otra, otra, pero ya. ¿Tienes micrófono? ¿Tienes micrófono? Ya, no, micrófono. Bueno, sería increíble�ísimo, también. Sí. Sí. y hola este yo ustedes como grupo de animadores un equipo me esperan muchísimo no sé, me llenan muchísimo no tenía un sentido yo de chiquitada estaba en la animación pero no tenía un sentido y ustedes llegaron y una amiga me dijo ¿Los hombres villanos? ¿Qué es eso? Y yo dije, ah, yo soy un hombre mexicano. ¿Qué es eso? Entonces, empecé a investigar y desde que vi, ya, cada uno de los trenes así, los videos de mi pasión me gustó muchísimo, me llenan muchísimo, me inspiran todos, cada uno de los Gravi, el Abba, Diego, el Tauro. Cada que sale un video, cada corto de fanart, cada twist de las cosas que hacen, me llenan muchísimo, me llenan muy bien. Y es por eso mismo que toda esta gente está aquí porque nos inspira, me gusta, y yo quería preguntarle a ti a todo el equipo, ¿qué es lo que les más les gusta de todas? O sea, lo que más les inspira es lo que, de cada que hacen una animación, les llenan y les siguen haciendo porque, ah, les vamos a hacer esto que los fans les gusta. ¿Qué es lo que nos inspira a todos como equipo? Si me permites, a mí en lo personal, lo que me acabas de decir es lo que más me inspira, es lo que más me impulsa. Es que, es cierto, o sea, el México y la ley no está... Entonces, el ver que cada vez hay más propiedades en el territorio mexicano, el ver que hay italianos que están haciendo más cosas, más cosas, y luego la factura de compún, de sacarlas al mundo y poder sacar ya una propiedad así, y ver que hay muchos interesados en ilustración, animación y todo. Quieren crear, es lo que es mejor. Si nosotros podemos compartirles algo a ustedes, a quienes quieran hacer algo así, pues qué mejor, ¿no? O sea, la verdad es que nueve. Y, chicos, a mí en lo personal, el querer mostrar para decir que lo que estos villanos son capaces de hacer, es lo que me causa la emoción de seguir haciéndolo todos los días, siempre, y mostrarles, de verdad, lo malos que pueden ser. Y el grupo de odios. Hay que trabajar como villanos y tesionados, ¿no? Bueno, justo que ayer revisábamos portafolios, algo que a mí me llenó mucho de alegría fue ver todo el talento que tiene México. O sea, nosotros como mexicanos podemos hacer cosas de una calidad tan impresionante, que, entonces, creo que eso es lo que más nos inspira a todos nosotros, levantar esto juntos, ¿no? De que todos nosotros podemos crear y llegar a esas grandes empresas, a otros países, ¿no? Normalmente, nosotros consumimos lo que viene de otros lados, ¿no? Entonces, ahora es momento de que nosotros demostremos que sí podemos, o sea, que sí se puede llegar hasta otros, a Japón, a Estados Unidos, o sea. Entonces, eso es lo que a nosotros nos motiva, como que todo el talento que nosotros tenemos no lo guardemos, sino que lo mostremos a todo el mundo. Muchas gracias. Realmente, hablando como Humberto, y desde antes de estar en Cartoon, desde hace siete, ocho años que empecé mi carrera en las industrias creativas, lo que más me motiva y lo que más me gusta y algo que pienso siempre, es en producir alegría, ¿no? Y producir felicidad. No, es que en serio, y estar en Cartoon es maravilloso porque es como una manera de potencializar este sueño, este anhelo que tengo de producir alegría desde hace mucho, porque sale un video de villanos que dura un minuto y tiene un millón de views. La producción neta, el total de lo que le aportaste al mundo es un millón de minutos de alegría. Y eso es precioso y es lo que quiero hacer de mi vida siempre. ¡De alegría, señores! ¡De alegría! No puedo hablar por los demás, pero ciertamente se sienten muy, muy padres, desde la primera vez que salió villanos que empecé a ver toda esta facción en redes. Entonces, ese sentimiento de haber tenido agencia en algo que, como dice Humberto, ha causado tanta, tanta alegría. Yo he escuchado algunas historias de personas que dicen, o sea, no quiero sonar dramático, pero villanos me sacó de una depresión. O sea, ¿sabes? Hay gente que literalmente ha mandado cosas como villanos me salvó la vida, ¿sabes? Y sentir que yo en alguna capacidad tuve agencia ahí es, no solo, no solo siente muy bonito, es este, ya sobrevuse la palabra privilegio, pues que no sea mejor de ninguna mejor. Y pues, muchísimas gracias por esas palabras que no se sentía brutal. Encara Joan y José, toma. Es un salón de Kristor. Sus bolsa para cansar, sí, эконом, decir Lacan que se salió la olla. Lacan que se enojando, ¿dejen dos per Hubios? Bueno, sí, sí. No, no, no. Sí que se salió de empatio!, ¡es cierto es que hay mensajes que te llenan! La verdad te llenan y dicen, o sea, te hacen decir, vamos a darle, a tu ropa. Rafa. Primero que nada, quiero decirles muchas gracias a todos por su apoyo con la serie. La verdad, pues, agradezco mucho de los que están aquí, los que están viendo en internet, incluso los que están en otras partes del mundo. Y con respecto a lo que me inspira mucho a seguir en el mundo de la animación, es que todos cuando éramos pequeños veíamos las caricaturas y nos reíamos con lo que pasaba en televisión y son cosas que se quedan con nosotros. Incluso hoy, en la vida adulta, ¿quién nos luego dice, ah, te acuerdas de tal caricatura, conocían esto y aquello y te reías y tus amigos también se ríen? Entonces, ahí me di cuenta que era lo que yo quería hacer, que ya que los niños de ahora tuvieran unos 30 minutos de felicidad cada vez que encendieran, o en televisión o en su computadora. Y eso es realmente lo que me motiva a mí. Y si algún día piensa de... Es que si es lo difícil que es llegar aquí, si es difícil que los diseñen practicando, lo podrán lograr. Solo piensen en las personas que están trabajando actualmente, que ellas tuvieron los mismos recursos que nosotros o puede que menos. y aún así lograron estar en donde están. Entonces, ¿por qué yo no puedo? Y espero que eso les motive. Así de con eso. ¡Muy bien! 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 Yo no sabía antes cómo se hacía una animación para la producción de todo esto. Y la verdad es que participar en esto está muy, muy increíble. También me inspira bastante que hay gente talentosa dentro del estudio y fuera del estudio también. Entonces, sí, sigan sus sueños. Sí se puede. Lo que me gusta muchísimo es que esto empezó como un sueño de Alan y después se convirtió en el sueño de todos nosotros. Y eso es algo súper bonito y que encima de eso, eso haya revivido el sueño de muchísima gente, se me hace, pues, increíble. Y, pues, aprecio mucho de eso. También, gracias, Alan, y todos en el equipo. Y también a todos los fans, qué bonito que, pues, sí, les guste tanto la serie, que quieran crecer también ustedes y vernos crecer. Eso es súper bonito. Gracias. Gracias. Y, pues, a todos nosotros, o sea, los que están ahorita en el corner también, los chicos de aquí frente de ahí, o sea, a todos nosotros y ustedes los fans. ¡No me fans, no me fans, no me fans, solentes! ¡Haz comienzan! ¡No me fans, no me fans, solentes! ¡No me fans, no me fans, solentes! ¡No me fans, solentes! Si quieren ver otra vez, acaba de ser instalado en YouTube. Si quieren, y tenemos otras sorpresitas también que han hecho para todos los estudios. Bueno, si buscan debajo de sus asientos, hay papelitos, sorpresas, si al final jueguen los cuatro, se las harían. Antes de pasar al frente, les vamos a pedir que todos se encuentren